Buenas tardes, buenas tardes y gracias por estar aquí todos. Vamos a hacer nuestra primera prueba de un nuevo proyecto. Un proyecto sugerido por nuestra querida Norma Ayers. Un proyecto de vídeo en directo cuyo título es vivir en la incertidumbre. Y iremos presentando varios módulos que nos ayuden a vivir y disfrutar de esta incertidumbre. La incertidumbre es lo que nos muestra que estamos en el momento presente. Que estamos en el adulto abierto, que dice sí a todo, que ha soltado el control. Y que está fluyendo con lo que la vida le propone y con ese fluir está en la única acción que va a poder traer algo nuevo a la vida, al entorno. Entonces los que estamos aquí y allí, nuestros países hoy están sacudidos por acontecimientos fuertes. A nivel político, social, también estamos en la incertidumbre del cambio climático. Entonces esos vídeos tienen ese deseo de poder profundizar en el aspecto sistémico y aspecto cuántico. De cómo vivir más a fondo nuestra humanidad. Vivir en la transformación, en la creatividad. Y si decimos sistémico y cuántico, los dos están movidos por el amor. Y hoy en día estamos viendo que son dos perspectivas totalmente fundidas y vamos a aprender a enriquecernos con esas perspectivas. La meta de estos vídeos, de esos diferentes módulos, es dinamizar las nuevas constelaciones, profundizar, gracias a vuestra presencia, a lo que cada uno podrá hacer no solamente aquí, sino en eco a lo que vayamos desarrollando aquí. Y ir experimentando y profundizando para encontrar más eficacia en esas nuevas constelaciones. Nuestro maestro Berghelinger se ha ido, pero sabemos que está. Y decía que el secreto de las nuevas constelaciones eran su eficacia. Entonces queremos seguir esa estela, ese campo, el movimiento del campo de las constelaciones que ahora nos guía hacia las nuevas constelaciones, profundizando en aspectos que cada día se revelan. Pues como la verdad en movimiento, pues nuevos aspectos se descubren, otros se van soltando y estamos en la vida misma, en la práctica de las nuevas constelaciones. Antes de seguir, quiero recordar a los que están mirándonos en remoto, que podéis intervenir por escrito, hacer vuestras preguntas, sugerencias. Y a todos, hoy es una prueba, por lo tanto, a todos os pedimos que podáis expresar vuestras ideas o observaciones sobre el funcionamiento de esta prueba. Entonces, como la media hora final, yo responderé a vuestras preguntas, Gemma va a hacer una selección de unas 10 preguntas, algo así, y así podré ir respondiendo a la mayoría de las preguntas o a las que sean más típicas o más repetidas. Entonces, los diferentes temas de esta, de esos módulos sobre vivir la incertidumbre, van a tratar varios sobre la sistémica. Donde vemos que todo en las constelaciones no se empuja hasta vivir en el presente, vivir en el aquí ahora, vivir en el adulto. Y que todos los desórdenes sistémicos vienen de no conseguir estar en el momento presente. Y gracias a lo que Bergelinger descubrió de los ordenes del amor, lo sistémico está dirigido por esas fuerzas del amor. Y entonces iremos profundizando de nuevo en las fuerzas del amor. Ver cómo la meta de las fuerzas del amor es hacernos vivir en el momento presente. Y en el momento presente está el amor y la fuerza. Vamos a recordar que nuestras vidas individuales están al servicio del destino colectivo. Y precisamente las fuerzas del amor son las herramientas. que mueven las vidas individuales al servicio de la evolución colectiva. Muy difíciles de captar desde nuestra óptica individual. Pero nos rendimos ante el hecho de que sabemos que estamos tomados cada uno al servicio del destino colectivo. Y fundamentalmente a través de las fuerzas del amor. También gracias a las fuerzas del amor pudimos ver que había un puente inmediato con lo cuántico. La fuerza del equilibrio entre dar y recibir significa equilibrio entre polaridades. La vida es energía y por lo tanto es sucesión de fases negativas positivas que crean energía. Solo hay energía cuando dos fases opuestas se suman o se fusionan. Eso es lo que crea lo que se llama un quantum de energía. La energía no es una corriente continua sino momentos de energía, quantum de energía. Y esa fuerza del amor descrita por Bergelinger, la de la compensación, del dar y recibir, de ganancias y pérdidas, de polaridades, es la que mueve todo. Todo, todo lo que vivimos acaba siendo una polaridad y gracias a esa polaridad va a provocar la opuesta que va a crear un nuevo movimiento. Y por eso es imposible saber qué es lo que va a pasar mañana. En qué polaridad estoy, en qué salto cuántico estoy, o qué salto cuántico estoy acompañando, o qué polaridad estoy ahora viviendo, profundizando para que provoque la opuesta y un nuevo movimiento. Esa es la estructura de la vida, al ser energía es imposible predecir qué va a pasar. Entonces lo cuántico ya lo dice con sus palabras. Aquí quiero añadir algo que gracias a Silvia Yurman de Argentina he podido recibir esa información que no está traducida al español. De las investigaciones de los biogenetistas o biólogos, genetistas rusos, que ahora trabajan mucho también en Estados Unidos. Que ya hace años que han descubierto varias cosas que para nosotros tienen mucho significado. Y que cuando lo podamos asimilar va a poder ayudarnos a dinamizar las constelaciones familiares. La primera cosa que yo vi de mucho interés es que han descrito la estructura de los genes como una estructura de antena. Cada gen, cada célula, cada gen, cada célula, tiene una estructura de antena. Y esos biogenetistas dicen ¿a dónde está orientada la antena? Al cosmos. Estos científicos y lo han demostrado. Después... Bien, entonces vamos a ver. Ya con algunas personas con las que trabajo he podido ver qué paralelismo tenía con las constelaciones de lo que conocíamos. Lo que llaman cosmos es el universo y la evolución del universo. Y la fuerza que atraviesa el universo en su evolución, en su destino colectivo hacia el amor completo. Y entonces pudimos comprobar que lo que mueve es antena. Y no es algo nuevo, varios científicos lo van diciendo. El pensamiento. Esas frases que decimos en constelaciones. No las emociones, porque las emociones son resultados de los pensamientos. Entonces, el pensamiento del sí a todo. Es decir, el pensamiento de la rendición, el pensamiento del amor a todo como es. Mueve la antena hacia lo que ellos llaman el cosmos. Hacia el campo cuántico de todas las nuevas posibilidades. Hacia la evolución. Hacia las ondas que van a las ondas de nuevas posibilidades. Que van a permitir un salto cuántico y hacer avanzar la evolución. Mientras que cuando estamos en pensamientos de no, de rechazo, de miedo, de culpa. La antena se orienta hacia el pasado. Esas dos posiciones, vida, evolución, universo o pasado. Son las dos posiciones que decía Bert Hellinger. Que en la vida no hay más que dos direcciones. La vida o la muerte. No hay más. Y que lo que nos podía hacer avanzar, crecer, era tomar conciencia en cada momento de en qué movimiento estábamos. Hacia la vida o hacia la muerte. Luego tienen otro descubrimiento del que se ha hablado, se ha oído hablar bastante. Que nos va a venir muy bien en constelaciones también. Que es lo del ADN fantasma. Ya se sabe que cuando uno ha perdido su brazo, ese brazo ausente, fantasma, te sigue doliendo. Y entonces han comprobado que permanecía el ADN en el vacío del lugar donde estaba el brazo. O sea, el ADN del brazo fantasma. Hasta que la persona incluya ese brazo perdido. Quiere decir, hasta que la persona haga el duelo de ese brazo perdido. Eso nos da la pista y yo os invito a todos a comprobarlo con la representación. Los excluidos de nuestros sistemas familiares no acaban de morir. Y su ADN se pega al ADN de los vivos como un ADN fantasma. Hasta que el vivo hace el duelo del excluido. Y en ese momento el muerto termina de morir. Y el ADN deja de estar adherido a un ADN externo que no se corresponde con el suyo. Y el tercer aspecto que voy a mencionar hoy y que vamos a desarrollar en alguno de los futuros módulos. Es haber descubierto que cuando se estudió todo el genoma humano se pudo estudiar solamente el 2% de los genes. Que solo el 2% de los genes activaba las proteínas. Lo llaman los genes codificadores. Los que están en unión con las proteínas y que provocan los cambios en nuestras vidas. Y luego el 98% que no se pudo estudiar son genes que están entre los genes codificados. Los genes unidos a las proteínas o dentro de los mismos genes. Y han descubierto que esos genes tienen una función muy importante. Más importante que los genes unidos a las proteínas. Que activan las proteínas. Esos genes han podido demostrar que son la base de un holograma. Y en ese holograma está toda la vida de la persona o toda la vida de cada célula. Cada célula está movida por un holograma. Y cada persona o cada ser humano está dentro de su holograma si se puede decir. O sea dirigida por su propio holograma. Ese holograma es lo que nosotros hemos llamado aquí campo mórfico. campo morfogenético o campo mórfico. Quiere decir que la hipótesis de Rupert Sheldrake ya ha sido demostrada. Que ya no es hipótesis. Que es una realidad. Un holograma que contiene toda la memoria necesaria para esa célula o para esa persona. Y toda la información con el entorno. De modo que el holograma permite la adaptación de cada ser a su entorno. Pero con su definición propia. Y lo que es muy interesante es que dicen por ejemplo que el holograma del huevo de una salamandra. Es el diseño de la salamandra adulta. Eso es fundamental para nosotros. Quiere decir que cada ser humano tiene un campo morfogenético desde que existe. Desde que es concebido. Y en ese campo morfogenético está la información, las instrucciones de su ser adulto. Desde que es concebido. Toda la energía, la dirección de sus células están en ese holograma. En ese campo morfogenético. Hacia su ser adulto. Es algo que necesitamos asimilar, comprobar y tomarlo como ayuda. En constelaciones hemos empezado a introducir algunos de esos conceptos. Y hoy solamente quiero esbozar para que en futuros módulos podamos trabajar en profundidad con cada uno. Y que cada uno empiece a descubrir esas nuevas informaciones como asimilarlas a su vida y a su práctica de constelaciones. Hemos podido comprobar que cuando introducimos el yo cuántico del cliente, la constelación toma una fuerza y una rapidez extraordinaria. Entonces el yo cuántico, ya sabemos, es la parte adulta que dice sí a todo. Que reconcilia todas las polaridades. Y que así está continuamente en saltos cuánticos. Eso es el yo cuántico. Entonces introducir el yo cuántico del cliente da mucha fuerza a la constelación. En otros momentos, este verano por ejemplo aquí cuando hicimos el taller empezar a constelar. Y que había grupos con dificultades. Hubo tres personas que representaban campos cuánticos. Solamente campos cuánticos. Y empezaron a vivir una experiencia extraordinaria de apertura a todo, de fuerza. El campo cuántico es que se puede decir que es lo que mueve todo. Y estaban guiadas hacia ciertos lugares donde había una dificultad. No miraban. Yo sí miraba y veía que en como dos minutos la constelación se terminaba. Había un desenlace muy rápido hacia la vida. Y el campo iba, no miraba, iba de un sitio a otro. Estaba introduciendo una energía de cambio extraordinaria. Y las personas que hicieron la experiencia de ser campo cuántico. Para ellas fue como un antes y un después. De haber podido vivir esa energía. Energía de amor y de transformación continua. Entonces, podemos introducir el ADN de un excluido. Para que se desidentifique con el ADN del vivo. Sabiendo esa noción de ADN fantasma que se incluye. Quiere decir, sí, el ADN fantasma se incluye en el campo morfogenético de un vivo. Entonces, si hacemos aparecer ese ADN del excluido. Dejará de estar atrapado o adherido al campo morfogenético del vivo. Es otra experiencia útil de hacer. Otra cosa que hemos visto que aportaba mucho es. A ver, es que quizá voy a relatar la experiencia que hace el científico ruso. que se llama Peter Piotr Gariaev. Con todas sus experimentaciones sobre el ADN y el rayo láser. El rayo láser es luz que transporta información nada más. Y transportando información cura las enfermedades. Entonces, por ejemplo, sí, lo que citan es una niña de dos años. Muy enferma por una fibrosis quística. Tenía el hígado, el páncreas. Totalmente atacados. Esa niña se iba a morir. Y entonces, enfocando en la luz a través del rayo láser. La luz, la vibración de un hígado sano y de un páncreas sano. Todo se generó. Se regeneró. Y la niña se sanó. Eso es información para nosotros. Entonces, lo digo hoy de un modo demasiado breve. Pero vamos a profundizar en todo esto. De tal modo que nosotros hay una experiencia que ya hemos hecho es desde nuestro guía. Todo eso es siempre desde nuestro guía. Introducir un representante de la persona pero a una edad más joven. cuando esa persona estaba sana con respecto a la enfermedad que está tratando, por ejemplo. Y se introduce pues el representante del cliente y un representante del cliente más joven. Y ese cliente más joven, sano, introduce una fuerza que ayuda a los cambios del actual. Porque si el actual está mal es porque en algún momento dejó de estar conectado con el presente, con la vida. Estaba, se identificaba con el pasado, con alguien, no quería soltar, no quería hacer un duelo. La fuerza del representante más joven le permitía hacer todas esas liberaciones en pocos minutos. Mientras que veíamos que sin esa presencia la constelación iba a ser mucho más difícil. Entonces esa experiencia de lo cuántico en la constelación lo tenemos cuando vemos, disponemos toda la constelación. Vemos todas las intrincaciones, incluso el representante del cliente tumbado en el suelo, atrapado por los muertos. Y la persona, el cliente mira todo y dice sí, es así. Y aún así o con eso ahora elijo vivir. Eso es una decisión cuántica. Estar en el sí. Y cuando esa persona está en el sí, reorienta todo su ADN, todos sus genes hacia algo nuevo. Y eso lo vemos cada vez que utilizamos esa frase. La constelación se va sanando gracias a la fuerza de la decisión de la persona. Y ahora, digamos que a nivel biológico lo podemos entender, eso influye sobre las células de la persona. Que dejan atrás el pasado y se abren a otra cosa, a algo nuevo. Hay otro aspecto muy interesante que ya iremos también profundizando. Es que han descubierto que la estructura de los genes es una estructura lingüística. Los genes se organizan como palabras, como las palabras de un idioma. Hay verbos, hay adjetivos, hay redundancia, hay sinónimos. Y por eso lo que mueve los genes son las frases, es la lingüística. Hablar transforma los genes. Bien. Allí es donde yo me rindo de Bert Hellinger porque hizo un descubrimiento mucho antes de que existiera la noción de cuántica. Y se puede decir que las constelaciones son la terapia cuántica por excelencia. Entonces os propongo en ese grupo que nos vamos a juntar de vez en cuando, ir trabajando todos esos aspectos para dinamizar nuestras constelaciones. Bien. Ahora vamos a hacer una meditación y después una constelación. Para la meditación nos preparamos. Y fundamentalmente es estar respirando desde el corazón como si tuviéramos los pulmones en el corazón. Y vamos a respirar así como unos dos minutos. Y así vamos a sincronizar todas nuestras frecuencias, nuestra respiración entre todos los que estamos aquí y todos los que estáis allí. Y vais a poder percibir todos como estamos sincronizados entre todos. Tenemos toda la atención en el corazón. Y quizá también a la vez en los cambios que se operan en nuestro cuerpo gracias a esa respiración. Gracias. 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 Y ahora vamos a repetir esas frases con la energía de nuestra voz. que va a poder elevar la vibración en la que estamos entre todos. nào? Sí, a todo como es? Sí,a todo como es. ¡Honro a los que están antes que yo! Sí, a todos como son. Sí, a todos como son. Incluidos los que me dan miedo, dolor o rabia. Incluidos los que dan miedo, dolor o rabia. Gracias por todo como es. Gracias por todo como es. Me entrego a lo nuevo. Me entrego al destino colectivo. Y ahora vamos a vivir todos la misma imagen. Unos segundos, un minuto o dos. La fuerza de la imagen sostenida por varios a la vez es muy grande, muy sanadora. Vemos un bebé en brazos de sus dos padres. Lo vemos. Un bebé abrazado por su padre y su madre. Un bebé abrazado por 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 su madre. Gracias. Muy bien. Ahora os propongo hacer unos movimientos para recibir información. Gemma tienes aquí los papeles por favor. Creo que voy a necesitar a siete personas que representen distintos conceptos, sí, que van a permitir orientar un poco ese proyecto, ¿verdad? Y sobre todo dar información a cada uno de vosotros, a cada uno. Entonces alguien ahora de constelador representando los consteladores, alguien representará el sí a todo, otro la eficacia de las constelaciones, otro lo cuántico, otro un excluido representando a los excluidos que son los que mueven la vida, toda la vida los excluidos, ¿verdad? nuestras vidas, las constelaciones y la vida del universo, el pasado y el presente. ¿Quiénes quieren trabajar para esto? Unos siete vienen aquí. Venís aquí. Unos siete, vale. Toma. 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 Marina. Sara, eso es para ti. Creo que sois más de siete, ¿no? Sí, sois más de siete, no importa. Toma el pasado, el presente, sí, tú el presente, toma. Entonces ya no hace falta, ¿dónde os colocáis? Bien, podéis, o repartiros todo alrededor de la sala y vamos a ver. Sí, os ponéis todo alrededor, simplemente separados alrededor de la sala. y vamos a ver cuál es el movimiento. Muy bien, poneros así como en los bordes, de momento aquí no se ve con la cámara y vamos a ver qué es lo que se mueve, en qué secuencia, en qué dirección. No se ha visto, pero lo primero que se ha movido es el pasado, luego la eficacia. La eficacia frente al constelador. Luis, ¿se ve el constelador? Vale, gracias. 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 Va retrocediendo, poco a poco todo el pasado va retrocediendo. No sé si podéis ver pero el excluido está dando la mano al sí y al presente. Él sí está mirando lo cuántico, se están mirando mutuamente. Gracias. 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 ¿Podéis poner algún cojín? El pasado está con sus muertos mirando el suelo, el piso con sus muertos. Llorando sus muertos. Y el excluido es el que reemplaza a los muertos no despedidos. Gracias. 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 Para que se vea quién está hablando. Sí. Entonces te acercas aquí simplemente para que mirando la cámara para que te vean. Así. Un poquito. Perfecto. Muy bien. De un modo breve lo que fue importante para el pasado. Lo más importante es que yo me sentía fuera. Era y al principio intentaba ir con todos hacia 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 no sé quién estaba persiguiendo pero iba detrás de alguien para unirme al grupo y después notaba una fuerza muy fuerte que tiraba de mí hacia atrás y me llevaba a me aislaba de todos. Y cuando me quedé en el sitio en el sitio en el que me llevaba ahí me salió la emoción y empecé a llorar. Tenía una emoción fuerte y me sentí liberación. Después acercó a mí el excluido y sentí que necesitaba apoyarle y despedir al sí y apoyar al excluido que necesitaba mi fuerza. Y luego he estado dándole fuerza hasta que ya no me he necesitado y he logrado liberarme y marcharme. De acuerdo. Gracias. Otra persona si queréis os podéis sentar aquí. Sí. Para que sea más rápido. Para mí como eficacia lo más importante ha sido el sí. Me sentía poderosamente atraída por el sí y también por el excluido. De acuerdo. Yo como lo cuántico la atracción mayor ha sido en un principio hacia el sí y hacia el excluido en casi toda la constelación. Sentía mucha necesidad de verle, de que me mirara y otra vez hacia el sí. Todo el tiempo hacia el sí y al excluido. De acuerdo. Gracias. Sentí muchísima vibración en todo el cuerpo conectada con el sí y con el presente. Prácticamente eran lo mismo. Y sentía en todo momento incluir al excluido, le veía, pero yo me sentía tomada por el sí y por el presente. O sea, no hacía falta que me acercara físicamente. Que no me acercara físicamente no significa que no le viera, que no le honrara. Y para mí lo más importante, la fuerza me venía de estar conectada así al presente y a partir de ahí se daba lo demás. Yo sentía como presente una unión muy fuerte con el sí y con el excluido sentía mucho amor, una ternura muy grande. Y sentía que cuando me miraba él ganaba fuerza y a mí me gustaba que sintiera como esa mirada mía de te quiero. Después ha habido un momento que tenía una atracción muy fuerte hacia la foto de Bert Hellinger y un profundo agradecimiento. Me hacía mucho gracias, gracias. Con lo cuántico sentía como un espejo, como que era una mirada en la que me sentía reflejada. Y cuando el constelador me miraba con amor, yo me crecía, me hacía más seguro y más firme. Gracias. Yo como excluido sentía como una necesidad de reconocimiento o sentía el reconocimiento de cada una de las partes. Y sí que fue, sintí especialmente como una fuerza especial cuando el sentimiento de reconocimiento por parte del constelador. Y cuando estaba en el pasado, me salía como rabia poder expresarla ahí. Y me llamó la atención como una necesidad de acercarme a lo cuántico, especialmente. Y al final, ¿cómo te sentiste después de acercarte a lo cuántico? Sí, es la que se me estaba olvidando, pero me hacía que ver la eficacia ahí con otra predisposición. Sí, me sentía tocado. Vale. Sentí una profunda atracción por el presente, como era por lo mismo, lo buscaba. Y enseguida traje al constelador, me llamaba la atención. Y detrás, el excluido. Sentí mucha compasión, mucha fuerza. Y lo cuántico también, todo a la vez, en un proceso continuo. Y enseguida me atrajo el pasado con muchísima compasión otra vez. Y ahí nos unimos todos y me incliné. Me tuve que inclinar ante el excluido y ante el pasado. Sentía que tenía que hacer algo, ser humilde, por el sufrimiento que yo veía ahí. Incluso al final, cuando veo que ya el excluido se acerca a lo cuántico, al presente, a la vida, siento que el pasado está mirando un campo lejano. Y me llama la atención el pasado, hasta que le vi dar la vuelta ya. He sentido un profundo agradecimiento por todos estos movimientos y una gran fuerza. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien quiere añadir algo? Que haya percibido algo más? Puede que uno de vosotros haya percibido algo más. Ya nos lo comentará. Vamos a hacer ahora una constelación. Vamos a seguir con esa fuerza. Vamos a sentir quién necesita constelarse hoy. Uno de vosotros siente la llamada constelarse. ¿Vale? Ruth, tú, tú. ¿Vale? Ruth está bien. ¿Vale? Ya sabéis, me dejó dirigir por mi guía interno. Gracias. No, las gracias al campo. No, a mí. Sabiendo que esta constelación va a servir a cada uno de los que están mirando e incluso más allá. ¿Hace falta el micrófono? ¿Quién está bien, no? Gracias. Ruth, ¿de qué se trata hoy? Ruth, ¿de qué se trata hoy? De repente siento como muchísimo calor y de repente siento muchísimo mareo. ¿Algo más? Pues vuelvo a estar empujada aquí. No, no sé si también es algo de campo. Ya sabéis, me dejó llevar por el guía. Muy bien. Tú por favor. Sí, tú, tú, tú. Me acuerdo tu nombre, perdona. Sí muy bien quién eres, sí. Representa a Sarut. Y ahora todos os dejáis mover por la energía de sanación. Todos estáis ya al servicio de esta constelación. Y también los que estáis viendo un poco más lejos. Vamos a ver a mi ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver a mi. Tengo aquí el momento en la comunicación. Vamos a ver. 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 Maruisa por favor vas a representar a Ruth a los 15 años y allí Ruth de 15 años está mirando a alguien, a ella o a otra persona, a ella misma perdón, no a ella mía. Aquí hace falta alguien entre sus piernas. Ya sabéis, gracias. Puedes no ponerte de espaldas a la cámara, por favor. Gracias. Aquí falta un muerto delante de Ruth a los 15 años, quien lo sienta se coloca allá. Los pies hacia ella. Alguien entre las piernas de este hombre. Identificado a una mujer que muere en parto. Y ahora dile a él, tú eres tú y yo soy yo. Tú eres tú y yo soy yo. Te vas a tumbar a su lado. Y ahora a él le dices, tú eres tú, ella es ella. Tú eres tú y ella es ella. Todo terminó. Todo terminó. Todo terminó. Todo terminó. Todo terminó. Todo terminó. Ahora. Todo terminó. Todo terminó. Te vas a tumbar. Gracias. Gracias. Tú vas a ir allí para mirar desde allí a ese excluido, con amor, con dolor todo su sufrimiento. Y con honra, con una honra profunda ante tanto sufrimiento. Gracias. 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 Gracias por ser mi ancestro. Gracias. 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 Diles, me quedo con vosotros el tiempo que necesitéis. Por vosotros ahora elijo la vida. Por vosotros ahora elijo la vida. 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 Y también a todos los presentes, la representante de Ruth y la representante de su yo más joven. Luego los demás, los que sintáis que hay algo que podéis aportar que es útil para todos y para Ruth, venís aquí. ¿Qué fue importante para ti? Lo importante para mí fue honrar a los excluidos. Y para mí, para ir fuerte hacia la vida, lo importante fue el sí a la vida. El elegir la vida de Ruth fue lo más importante para tener fuerza para... Su frase, ¿verdad? Sí. ¿Y honrar es cuando ella honra o cuando tú honras? Cuando ella honró... Cuando ella honró, primero ella honró y luego yo honré bastante tiempo y sentía que era importante y era... Muy bien, de acuerdo. Vale, gracias. ¿Y tú? ¿Sentiste su presencia? No la percibiste, ¿verdad? ¿Y tú? Pues lo importante para mí fue verlo y simplemente saber que de alguna manera no era mío. O sea, siendo de... O sea, es como... Claro, yo era una niña, estaba representando a los 15 años y simplemente verlo. Y al verlo he podido levantarme. ¿Y con ella? ¿Qué relación sentías que tenías? Era una parte de ella. Una parte de ella. De hecho, cuando iba a la vida iba detrás de ella. Sí. Sí, además una parte muy fuerte de ella. ¿La empujabas? Sí. O sea, no, más que empujarla era como que era imposible, ¿no? O sea, que estábamos juntas. Muy bien, de acuerdo. Gracias. ¿Qué es lo que quieres? Yo quería compartir que yo sentía como mucha presión en el cuello. Sí, solamente lo que le ayude o nos ayude. Y lo que más me calmó fue cuando estaba expresando al final de la constelación el sí a la vida. Es lo que más me caló. Vale. Perfecto. Gracias. No sabía quién era. Siento que era una energía de ella. Que al principio estaba muy enfadada. No me veía para nada. Huía de mí. Y he tenido un proceso de cambio muy fuerte. Del enfado he pasado a inclinarme ante todo y mirarlo todo. Inclinar ese campo que estaba allí. Y aunque ella no me viera ni me reconociera, deseaba que estuviera en la vida. Gracias. Gracias, Karen. Y tú, y tú luego también. A mí, yo quiero deciros que a mí al final me ha dado mucha rabia ver que la seguía y la tenía tan pegada. Entonces, como yo lo considero como una carga y la intento apartar. Vale. Tú no estabas centrado. Y lo que estás diciendo no ayuda a la constelación. Está bien, como información tuya, pero no es el momento de decirlo. No pertenece a esa constelación. Si no, podría llamar una transferencia tuya sobre la constelación. ¿Entiendes? Vale. Al servicio de esta constelación. ¿Verdad? Vamos. Me sentía como ganas de venganza y a la vez estaba viendo otros campos. Sentía su amor, aunque no la podía ver, porque yo estaba, lo que representaba estaba totalmente atrapado, pero fue su mirada de amor en su representante y ella, que se ha sentido una parte de ella, lo que hizo que yo perdiera fuerza. Y que incluyera a todos los excluidos. O sea, las ganas de venganza perdían fuerza cuando se incluían y se veían a todos los excluidos. Vale, gracias. 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 Adelante. Tu constelación nos ha servido a todos. A todos. Gracias. Bueno, pues ahora es el momento de las preguntas. Alguna pregunta de vosotros o alguna pregunta de los que están un poco más lejos. Pero bien presentes. Espera, entonces, tú te pones aquí para que la cámara te vea. Vale, gracias. A colación de la constelación, él me ha tirado de la chaqueta. Él me ha tirado de la chaqueta y daba igual porque yo estaba con ella. Yo iba y con ella, era parte de ella. Y una cosa importante también que no he dicho ha sido que me dolía muchísimo la pierna al principio, la izquierda, pero un dolor tremendo. Y se me ha aguitado totalmente cuando he podido verlo. Era algo que quería decir. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a empezar con las preguntas. ¿Hay alguna pregunta de lejos? Vamos a verlas. ¿Qué es una pregunta? Espera, vamos a esperar un momento. ¿Sí? De Silvia... Yurman. Yurman. Sí, hola Silvia. Entonces, Silvia dice, ¿se podría decir que mientras transcurre la constelación, que cuando el pensamiento está en el sí a todo, acompañado por la emoción primaria, y la persona en el adulto está en el yo cuántico, y desde la silla, y desde la silla interviene dando el salto cuántico cuando expresa las frases? Espera, de una en una. Vale. A ver. Mientras transcurre la constelación... Sí, sí. Sí, sí. Silvia, nos dices, sí estoy en el sí. Sí significa amor a lo que hay, significa presente, significa que estoy en la acción oportuna, primaria, acción primaria en el sentido de llevada por la emoción primaria que nace de mi sí. Primero es el pensamiento sí, crea una emoción primaria que inmediatamente me guía a la acción, eso es el adulto presente. El yo cuántico es un paso más, el yo cuántico es cuando uno, dos polaridades, cuando en mí sí fusionó dos opuestos y sobre todo un opuesto en el que yo estoy viviendo una de las polaridades, allí es cuando estoy en el yo cuántico, ¿sí? ¿Y cuál es la otra parte de la pregunta? Ya está, porque dice desde la silla interviene dando el salto cuántico cuando expresa las frases. Las frases orientan la constelación y entonces orientan hacia lo que hace falta, si orienta hacia una fusión de polaridades entonces se crea un salto cuántico en ese momento y lo lo que podemos ver, lo que Bert Hellinger nos dijo, en toda constelación necesariamente hay una reconciliación, sin reconciliación no hay sanación, entonces de eso se trata, en algún momento podemos ver que se produce una reconciliación, eso es lo que la energía que va a crear el salto cuántico, que sea desde la silla o ahí. Sigo con Silvia, con relación a la fuerza del representante más joven, lo que interviene es la información del ADN en esa etapa anterior, o sea que el representante abre una lingüística desde dicha etapa anterior. A ver, vale, mira, yo ahí todavía no lo sé, entonces yo creo que aquí se trata un poco de investigar nosotros, para poder entender. Lo que sabemos a nivel de ADN, lo poco que yo pueda entender es que si uno está atrapado, precisamente ese yo adulto estaba atrapado, es con la parte del ADN codificado, que está unido a las proteínas, esa es la parte que hace que estemos libres o que estemos atrapados. Y entonces, con las frases, vamos a crear un movimiento, o de apertura a algo nuevo, si son frases hacia el sí, hacia el amor, o de repetición de las intrincaciones, si son frases a partir del rechazo, de la negación. No sé si es un poco lo que preguntaba, o si no, vamos a experimentar. ¿Hay alguna pregunta más? Hay alguna más de Silvia, con respecto a esto, entiendo que, bueno, te la digo, porque pregunta en qué momento incorporas en la constelación al representante del yo cuántico. ¿Qué? ¿No te han tenido la pregunta? Que pregunta en qué momento incorporas el representante del yo cuántico. A ver, el momento y lo que incorporo va a depender únicamente de mi guía. No lo puedo saber. Al principio dije internamente, a ver, un representante para ella y algo más. Al principio me dijo que no. Y solamente un poco más tarde, el yo más joven, y más tarde dijo que nada más, que ya estaba todo. Así, no te puedo decir más. ¿Alguno de vosotros tiene una pregunta? Sí, yo ya estaba en la constelación, antes de que Brigitte me lo dijera. Ya estaba con ella. Sí. Qué bueno, qué bueno. O sea, que el constelador solamente se hace el eco de lo que hay, de la fenomenología de la constelación. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, de Sebastián Loyola. Quiere preguntar si vivir la incertidumbre es estar en la fuerza del presente, en el adulto. ¿Cuál sería el indicador de que estamos en la incertidumbre y no en una confusión o falta de claridad en mi posición ante la vida? Cuando estoy en el presente, me siento fuerte, y en paz, y totalmente en paz. Uno está en el fluir de la vida y lo siente, no hay ninguna confusión, la relación con el entorno es desde la emoción primaria. Es total seguridad de eso es lo que hay, es donde tengo que estar y es lo que estoy haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Blanca, vamos a poner el micrófono por aquí. Sí, ahora cuando has hablado del sí, como identificado como con el amor, yo recuerdo que a mí me ayudó mucho cuando tú me, una vez que te pregunté también por el sí, me aportaste como que entre el sí y el no, lo que había era como que el sí era lo que era para mí y era casi como una elección, pero no porque eso fuera negativo. Entonces, yo integré ahí como que el sí era como un amor a todo, también a lo que no, pero bueno, yo tengo que, este es mi camino, ¿no? Entonces, como que integrando los dos me parecía como que incluía más amor, y eso como que me ha ayudado mucho en la vida. Entonces, ahora como que me descoloca un poco, no sé si se puede ampliar un poco más esto, porque a mí me ayuda muchísimo eso que me dijiste, en la vida cotidiana, ¿sabes? Como para decidir mis sí desde un lugar que yo sentía más amplio, que he sentido más amplio. Como ser humano, estamos a veces, a ratos, atraídos por la vida, por la rendición, por el sí, por lo que hay, y en otros momentos no. Estamos atrapados por emociones del pasado, por bloqueos que tenemos. Y entonces, ¿cuándo me doy cuenta? Digo sí a todo eso. Digo sí, a la vida como es, y a mí como soy, con mis noes, con mis rechazos, con mis miedos, mis infantilidades, se puede decir, ¿no? Y mi grandeza. Digo sí a todo. Así que cuando vuelvo a vivir el rechazo, el no, el ser pequeña, vuelvo a sentir muy rápidamente, ¿de acuerdo? Forma parte de todo. Digo sí a eso también. Pero eso no es donde está la vida. Digo sí a mis tendencias a la muerte, que están allí, pues sí, también. ¿Se trata de eso? Una parte puede que sí, pero yo lo sentí más amplio la otra vez, que me amplificaba más. Pero bueno, le voy a... Tienes razón. O sea, creo que... Vale, en insistir en... La vida es así. Por lo tanto, si yo no vivo polaridades negativas, nunca estaré en un salto cuántico. Entonces hay momentos en que estoy en el sí, momentos en que estoy en el no, y los dos son igualmente necesarios. Porque en el momento en que vivo algo difícil, duro, y donde yo protesto y me quejo, estoy haciendo avanzar la posible reconciliación de las dos fases. Y allí, gracias a haber vivido ese bajón, puedo dar un salto cuántico, cuando me rindo a todo y a mí como soy. Claro, pero eso es como vivir lo negativo desde el no. No, 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 lo negativo como absolutamente necesario. Necesario, sí. Absolutamente necesario. Bueno, pero pues como decías, a lo que digo no. Sí. Pero yo como que puedo ir hacia allá, estoy diciendo sí, pero a esto... ¿También? También. Claro. Y por ahí. Entonces es como un sí, también es un sí. Un sí a eso, que era un no. Y a veces no estás ni siquiera en el no, es tan duro, es tan difícil que no ves nada. Estás en el túnel y también lo tomas. Muchas gracias. Gracias, sí. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Inés y Irene. No, no te preocupes. Yo quería preguntarte... Al hilo de lo que dice Blanca... Espera, sí. Ah, perdón. Esa es la cámara. Al hilo de lo que dice Blanca, porque esa incertidumbre que aquí vemos como positiva en la teoría, de estar en el presente, en el adulto, yo ahora que estoy cada vez con más incertidumbre, o sea, la angustia es tremenda, o sea, es como una crisis, es algo como nuevo, ¿no? Entonces, no sé si aparte de reconocer ese túnel que dices tú, algún ejercicio o no sé, porque es como que crea esa incertidumbre a mí, bueno, y me imagino que a mucha gente, es como que me crea una angustia muy inconsciente, o sea, incluso por el mayorario sola, últimamente. Bien. Entonces, todavía no estás viviendo el presente desde la incertidumbre, sino que te asusta esa incertidumbre. Asusta porque tú estabas acostumbrada, por decirlo, a vivir en el control, ¿verdad? Las expectativas y el control, y ahora, pues, ese miedo que tienes ahora, la vida te está obligando a soltar el control. De momento es con miedo. Afectar. Hasta que puedas soltar el miedo. La vida te va a ofrecer ocasiones de experimentar, que cuando sueltas el control y sueltas el miedo, te llega a lo que tú no podías imaginar, te llega a algo que es justo lo que te va a llenar, pero que tú misma no podías definir, y te va a llenar. Pero, bueno, es con la vida, la vida es todo por etapas, y primero, pues, la etapa de soltar las expectativas, nuestros ideales, es un momento difícil, y todo el cuerpo se revela. O sea, el cuerpo muestra nuestras emociones antiguas. Estoy escuchando, y me refuerza muchísimo, o sea, la toma de conciencia, que la tenía ya, pero la estoy tomando hoy más fuerte, que es que nos queremos saltar la incertidumbre, y es imposible saltarnos la incertidumbre. Hay que vivirla, si no, no llegamos arriba. Y a ese salto cuántico. Entonces, yo también me montaba esa fantasía hasta hace poco. Es inútil luchar contra eso. Aceptemos la incertidumbre como parte de la vida para avanzar. Es el proceso de crecimiento humano. Yo no conozco otro. Pero además, no solo para avanzar. Para crecer, para ser felices, para disfrutar, para todo. Sí, ser, ser en el presente, en el presente no hay expectativas, es fluir, fluir con el momento presente. Quizá podemos hacer un último ejercicio, un ejercicio que no hemos hecho hasta ahora. Nos vamos a poner de dos en dos y vamos a experimentar esa incertidumbre. De dos en dos. Entonces, una pareja se pondrá frente a la cámara. Y los demás pululáis donde queráis. Os ponéis así. De dos en dos. Entonces, ¿os ponéis los dos delante de la cámara? Muy bien. ¿Está todo el mundo de dos en dos? ¿Tú estás solo? Gemma, ¿quieres ponerte con él? Mira, ponte donde la puerta, allí. Tenéis espacio. Muy bien. Entonces, uno de los dos decide empezar y esa persona dice yo soy yo y tú eres la incertidumbre. Y la incertidumbre va a reflejar la postura que nosotros tenemos frente a ella. De dos. Gracias. 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 Bien, vamos a cortar ese primer turno y la incertidumbre os va a dar la información de lo que ha sentido frente a vosotros. Muy bien, todo el mundo se cambia de lugar, invierte el lugar, ¿verdad? Y la otra persona dice, yo soy yo y tú eres la incertidumbre. Y vamos a ver cómo la incertidumbre refleja nuestra actitud frente a ella. Gracias. 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 Vamos a seguir. Entonces, Ruth, tú hacías de incertidumbre para Carlos. perdona. Como incertidumbre. Di a los compañeros que te han mirado la información. Como incertidumbre sentía mucho picor. Me picaba muchísimo la cabeza y necesitaba quitar la goma de pelo. Y cuando he conseguido liberar la cabeza ya he empezado el picor por todo el cuerpo. Vale. Ya sabemos, el picor es vergüenza y picor en la cabeza son creencias de que yo soy culpable de algo. Creencias. Vale. Y entonces, ¿la incertidumbre para Ruth? Sí. Cuando yo era la incertidumbre de Ruth, no miraba a Ruth. Sabía que estaba ahí. Yo lo miraba todo. Ella no me molestaba, pero no ha habido ningún contacto visual ni molestia tampoco. Coexistir y... Bueno. De acuerdo. Bien. Vale. Entonces, ahora, ¿alguno de vosotros quiere compartir su experiencia como incertidumbre? Lo que le ha sorprendido, una toma de conciencia. Os acercáis aquí, frente a la cámara. No lo del compañero, sino tú como incertidumbre lo que nos puedes compartir. Pues me costaba un poco de trabajo, le explicaba a mi compañera, que huía. Tenía una fuerza que me expulsaba hacia... me alejaba de mi compañera. Y luego me costaba trabajo mirarla también. Entonces me parecía extraño, ¿no? Ya llegó un momento que me volteé, ¿no? Porque no podía mirarla. Eras el espejo de su relación a la incertidumbre. No entendía. Vale, es eso. Sí, muy bien. ¿Cómo incertidumbre? ¿Quién ha vivido esa realidad? Yo he vivido como que me reconocía y me sentía afectada totalmente. Estaba muy bien, muy cómoda. Vale. Vale. Yo como incertidumbre lo que he sentido es mucha fuerza. Y luego ya he sentido el espejo que le hacía, pero el inicio era muchísima fuerza. Vale. Eso es. Vale, gracias. Pues yo como incertidumbre he sentido súper divertido. Me parecía un juego. Es lo que he sentido. Y era muy divertido. La vida. Y no entendía por qué me tenían que honrar ni tal, pero... Es lo que he sentido. Huele, huele. La vida misma. Es así. Es. El fluir del momento presente es la incertidumbre. El fluir no se puede controlar ni prever. Bueno. Bueno. Pues quizá ha llegado el momento de terminar. Vamos a ver. ¿Alguien se ha quedado con algo desagradable en el cuerpo? No, muy bien. bueno pues me despido hasta otra prueba porque vamos a hacer otra prueba parece que en enero para hacer la primera sesión definitiva en febrero y a partir de ese momento ya haremos módulos a distancia con vosotros con todos vosotros entonces si tenéis una sugerencia por favor decírnoslas para que esto mejore sea más eficaz llegue a más gente y desarrolle las nuevas constelaciones gracias a todos buen día buena noche que disfrutéis de lo que llegue disfrutado gracias 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 gracias